¡Aplausos! 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 ¡Atención, figurantes! AD2020 Llegando a destino fijado Antiteatro Copomarola Corrientes Argentina Preparados para realizar y comenzar la orquesta ¡Gracias! 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 ¡Entro con pantalón! ¡Gracias! 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 ¡Es. ¡Gracias! 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 ¡Infasionante! ¡Maravilloso! ¡Estamos despidiendo! ¡A la confianza del gallo! ¡Con las manos a mi reina! ¡Esto es una fuerza! ¡Inagredible! 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 ¡Con alegría! ¡Con elegancia! ¡Con figura! ¡Inagredible!